Good morning dear students, I hope you are doing well. This time I'm gonna upload a video for you, a video of grammar, un video de la gramática that we are gonna say. Here I have wrote a motivational phrase told by Lionel Messi, yes sir, I am more worried about being a good person than being the best football player in the world. Yeah, estoy más preocupado de ser una buena persona que ser el mejor jugador del mundo. Right? So, with this we are gonna start now with Contable Nouns versus Uncontable Nouns. What does it mean Contable Nouns? Contable Nouns refers to those things that we can count. Se refiere a las cosas que nosotros podemos contar. Versus Uncontable Nouns, los no contables, refer to things that we can't count. Cosas que no podemos contar, right? For example, no podemos contar el tiempo, no podemos contar la arena, and so... So, let's look at some characteristics of each one of them, right? So, here we have Contable Nouns, characteristics. Those refer to something that can be count. Ya? Se refiere a algo que puede ser contado. They have both singular and plural forms. Tienen dos, forma singular y forma plural. Example, cat, cats. Women, women. Country, countries. Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que los que son contables vamos a escribirlos en las dos maneras. En singular y en plural. In the singular, they can be preceded by a or an. Ya puede estar precedido por estos dos, ¿no es cierto? By a or an. Do you remember what does it mean a or an? ¿Se acuerdan qué significa a o an? Exacto, they means un o una. Right? A for the things that starts with a. Consonant sounds. Ya? Para las palabras que empiezan con sonido consonántico. For example, a table. Right? Or you can say an eraser, for example. Ya? Entonces, a para las que empiezan con consonante o sonido consonántico. E an para las palabras que empiezan por vocal o sonido vocálico. Let's continue with uncountable nouns. Here we have some characteristics of uncountable nouns. They cannot be separator counts. Estos no pueden ser separados o contados. Por ejemplo, no podemos decir una arena, dos arenas, tres arenas o un tiempo, dos tiempos. No. We can count that. Many abstract nouns are typical uncountable. Algunos sustantivos como felicidad, la verdad, oscuridad, humor son no contables. Ya? Porque no podemos decir una felicidad, dos felicidades, tres felicidades. No, it's impossible. Right? Usually they do not have a plural for. Ellos no tienen una forma plural. Right? They don't have a plural for. Uncontable nouns can't be preceded by a or an. Ya? Los no contables no pueden estar precedidos nunca por a o por an. Si? No pueden decir un tiempo, una arena, un agua, un... So, right? So here, we are gonna use a or an para los contables. Let's continue. Let's have some examples. For example, here says, there is a mango. Ya? Can I count the mangos? Can I count the mangos? Puedo contar los mangos? Sí. Por eso como hay uno, yo he puesto a. ¿Y por qué a y no an? A porque la siguiente palabra que es mango empieza con m. There is a mango. ¿Ya? Entonces singular contable. Es singular y es contable. Here, there are some apples. Hay algunas manzanas. Right? So here again. There are... I can't count. Right? Yo puedo contar las manzanas. One, two, three, four, five, six. So there are some apples. Vamos a utilizar el some para cuando no queremos decir el número exacto. Plural contable. He has some bread. También tenemos algo de pan. Ya? Uncontable. No contable. El pan no es contable. Aunque en español nosotros si decimos en la tienda vendame un pan, vendame dos panes, vendame dos panes. But in English, that's not correct. En inglés esto no es correcto. Right? Let's continue. I have an egg. Yes? Entonces aquí también es contable, ¿sí? Porque yo puedo contar los huevos. Un huevo, dos huevos, tres huevos. Or I have some eggs. Tengo algunos huevos. Es plural y es contable. There is some sugar. Hay algo de azúcar. Hay algo de azúcar. Recuerden que para el no contable siempre voy a poner en singular. Some sugar is. Ya? ¿Por qué? Porque yo no puedo contar el azúcar. No puedo decir un azúcar, dos azúcares, tres azúcares. And so on. Let's continue. Let's continue a little bit here. Here we have contable nouns. Here are some examples. More examples. Otros ejemplos de los contables. A car, un carro. Three cars. Entonces recuerden que los contables sí podemos hacerlos en plural. Tres carros. My cousin, mi primo. My two cousins. Mis dos primos. Yo puedo contar mis primos, ¿no es cierto? One cat and two cats. Un gato y dos gatos. A house. Una casa. Two houses. Dos casas. Ya? Entonces recuerden que para los contables yo puedo expresar tanto en singular como en plural. Right? Let's continue. Also here we are going to have a and some and any. ¿Ya? ¿Qué significa a? Un o una. An, un o una. Some, algunas o algo. Any también algo. Me depend some. We are going to use a o an. ¿Cuándo vamos a utilizar a o an? We are going to use them with singular contable nouns. ¿Ya? Con sustantivos contables singulares. We are going to use some with plural contable nouns and uncountable. Vamos a utilizar algo con sustantivos contables y no contables. Pero en plural. Siempre el some va a estar en plural de los contables. Por ejemplo, some cars, algunos carros. Some orange o algunas naranjas. Some sugar, algo de azúcar. Some water, algo de agua. Para los no contables. Choose any. Vamos a utilizar any with plural contable nouns and uncountable nouns. Y negative and questions. Entonces, vamos a utilizar el any para negativas y para preguntas. ¿Ya? También podemos utilizar el some en preguntas. Para preguntar y ofrecer. Por ejemplo, Can I have some coffee? ¿Puedo tomar algo de café? O do you want some biscuits? Do you want some biscuits? ¿Quieres algo de galletas? ¿O quieres algunas galletas? ¿Ya? Y de pens. ¿Ya? Entonces, cuando queremos pedir algo o ofrecer algo, vamos a utilizar el some en preguntas. Y si no, vamos a utilizar el en. Ya más acá abajo vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿Cómo queremos decir we need an apple para contables? An apple, singular. O we need some apples para plural. También tenemos aquí, por ejemplo, We need some butter. Necesitamos algo de mantequilla. O we need some milk. Necesitamos algo de leche. ¿Ya? Aquí está la oración con los contables. Y acá está con los no contables. Ahora aquí. We don't need a tomato. Yo no necesito un tomate. O we don't need any tomatoes. No necesito nada de tomates. Also here we have, we don't need any rice. No necesitamos nada de arroz. And we don't need any sugar. No necesitamos nada de azúcar. En este caso, como no estamos preguntando, no estamos pidiendo ni ofreciendo nada, utilizamos el en. ¿Recuerdan acá? ¿Recuerdan aquí que tenemos some? Ah, entonces aquí que estamos. Can I have some coffee? ¿Puedo tener algo de café? Estamos pidiendo. Do you want some biscuits? ¿Quieres algunas galletas? Entonces estamos ofreciendo. En cambio aquí, como no estamos ofreciendo nada, hacemos la pregunta con any, ¿no es cierto? Do we need any rice? ¿Necesitamos algo de arroz? Do we need any sugar? ¿Necesitamos algo de azúcar? ¿Ya? Ok. That's the structure. Let's continue here. Grammar exercise. Vamos a completar con some o con any. Por ejemplo, recuerden que el some lo vamos a utilizar para plural de contables. En afirmativa, también lo vamos a necesitar al any. ¿Para qué era el any? Para negativas o preguntas. Por ejemplo, I buy. Yo compro. Juice at the store. Jugo. El jugo no es contable. Ok. Y como no es negativa y también puedo utilizar el some para los que no son contables. Some. Bad. Right. Ok. Let's continue. I buy some juice at the store. Now here we have he doesn't have. He doesn't have. He doesn't have. Está aquí negativa, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué diría? Some o any. Recuerden que any para negativas y preguntas. Entonces, any. Muy bien. I want. Yo quiero algunas fresas. Entonces, some. Strawberries for lunch. Is there... Miren, al final tiene signo de pregunta. Entonces, ¿qué pondría yo ahí? Any, ¿no es cierto? Is there any butter in the basket? Ya. Another here we have there aren't. Are not. Negativa. Como es negativa, ¿yo qué le pongo? Any. Recuerden que el any lo vamos a utilizar para afirmativas y para... Perdón. El any para negativas y para preguntas. Y el some lo vamos a utilizar en afirmativas. Puede ser contables o no contables. Ya. Let's continue. We are going to work on that. We are going to work on that. Vamos a trabajar en esto. Mmm... For example. Yeah, here we have. We are going to complete with a and some. There is a banana in the recipe. Singular contable noun, right? Let's continue. Ya, aquí tenemos. There is ice cream in the fridge. Un contable noun. Entonces, ¿qué pondríamos? A, an o some. Si el helado no es contable, ¿no es cierto? No podemos contarlo, entonces no podemos utilizar ni a, ni an. Porque utilizamos a y an únicamente cuando es... I'm sorry, utilizamos únicamente cuando es un sustantivo contable. In this case, en este caso el helado es no contable. Por esa razón vamos a utilizar some. I need water to wash my hands. ¿Ya? Yo necesito agua para lavar mis manos. ¿Cuál es... es que es el agua, contable o no contable? Muy bien, no podemos contar el agua. Entonces no vamos a utilizar ni a, ni an. Vamos a utilizar some. Very good. Another, I need time to study. Time. ¿Contable o no contable? No contable, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué voy a utilizar? Some o any. ¿Es afirmativa o es pregunta o negativa? Es afirmativa. Entonces, ¿qué voy a utilizar? Some. There is... Un contable noun. Cheese. Some o any. Any no, porque no es negativa. Esta no es cierto. Esta no es negativa. Tampoco es pregunta. Entonces, de ley va some. ¿Ya? There aren't horses in the field. This is contable. No hay caballos en el campo. ¿Ya? So, until there we are going to work on. Hasta ahí vamos a trabajar. I like some juice. ¿Me gustaría algo de jugo? I like a glass of juice in this case. Now here, in order to start as a homework, como parte del primer deber, you are going to make a list. Ustedes van a hacer una lista de sustantivos contables y no contables. ¿Sí? Van a hacer una lista de sustantivos contables. 10, 15 sustantivos contables y 15 sustantivos no contables. Right? Yeah. This is as a homework. Ese como deber para la próxima, para el próximo, tienen ocho días para hacer ese deber. Right? So, thank you so much. Any questions, please ask me.